Tú no sube a Brad, porque yo te voy a valorar por lo que ha hecho. ¿Todo claro, alguna duda? Gracias. 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 En el Trump viene... Todo lo que irá. Pero viene especificado lo de que yo... La relación entre los malabares... Vamos, te faltan las miradas, ¿no pasa? Sí, sí, sí. ¡Sí, no, no, no! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos. O sea, no, no. No, no, pero no, que me estén haciendo nada. Pero yo pensaba que Kezekín me hace un arma ... ya, no, pero no me lo dí, no es para que no, yo me quedé dada. De todas formas, yo me... No, no, pero no me lo compro por lo que no me ha hecho. Es lo único, ¿eh? Y ahora, pero de todas formas, es una persona que me gusta. Es una persona que me gusta la juleta modelada. Es una persona que me gusta la carga del juego. Y el seminario del huevo, es una persona que me gusta. Es para poner huevo, es para poner huevo, es para poner huevo, es para poner huevo. ¿Tocando? 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 Sí, sí, sí. No, no, no. Hay una cantidad de cosas que tú tienes que hacer. no, 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 no. No, 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 no. ¿Pero Gracias. 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 ¡Gol! Espérate, espérate que lo voy a mirar. ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, va, dos minutos! ¡Venga, va, dos minutos! ¡Venga, va, dos minutos!